Hola, soy Iris Alonso de American Apparel, soy la directora creativa. El nombre de colección es Profiles Only Better. La alianza forma porque tenemos cualidades entre las dos marcas que están muy similares. Obvio los colores, los colores de Vitamins son súper fuerte y además de American Apparel estamos todos sobre colores. Cada día estamos empezando algo nuevo. Tenemos una fábrica en Los Angeles donde hacemos toda la ropa y entonces es un lugar muy creativo porque podemos diseñar y probar en dos días. Tengo una idea el lunes y por el viernes podemos probar en una tienda. Entonces siempre estamos empezando con ideas interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!